Vale, poquito a poco seguimos avanzando. Yo lo digo muchas veces, quizás se haga pesado el juego yendo así, pero yo sé mis limitaciones, soy un jugador bastante torpe, soy bastante manco, creo que por aquí no hay nadie, vamos a bajar, déjate caer. Así que prefiero ir con pies de plomo ya que luego bastante la voy a cagar, ¿vale? Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y aquí continuamos en este Metal Gear Solid V de Phantom Pain, justo antes de dar comienzo en sí a la misión que dejamos al final del vídeo anterior, la de asesinar al comandante de las Petsnatch. ¿De acuerdo? Me he acercado a este pequeño campamento, pero creo que no es la zona en la que está el comandante. Vamos a dar un vistazo al mapa, ya que estamos aquí, en esta zona de aquí, justo aquí es donde están, bueno, me ubica soldado soviético, mortero. Esa es esa pequeña zona, esa pequeña base, aquí es donde está el comandante de las Petsnatch, al que tenemos que eliminar, en Dasago Kalai. Entonces vamos a acercarnos poquito a poco, ¿vale? Solo son dos enemigos, así que en principio no deberíamos tener mayor problema. Vale, ese se viene hasta aquí. Vale, vamos a esperar a que se aleje y una vez que se haya alejado, volvemos a meter el morro. Yo creo que aquí no me va a ver. El del fuego, desde luego, está lejos, lo suficientemente lejos como para vernos. Vamos así, despacito, con el paso de la rana, en posición de rana, en posición ranil. Uf, tío, lo tenemos ahí. Uf. Venga, date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta. Eso es, eso es, eso es. Eso es, amiguete. Muy bien, así me gusta. Así me gusta. Perfecto. Es más, vamos a dispararle un dardo tranquilizante. Vamos a intentar atinar en su jodida cabeza. Vale. Vale, desde aquí ni de coña. Desde aquí no vamos a atinar. Esos focos creo que no me van a delatar, solo hay dos enemigos. Entonces creo que bien, no me va a ver. Vale. Vamos a esperar a que venga otra vez. Vamos a intentar eliminarlo sin armas. A ver si se acerca y cuando se dé la vuelta y se vaya a ir, saltamos por encima y lo noqueamos ahí, va, va, con un par de golpes. Amiguete, tenemos... sí, tenemos aquí los cargadores. Arma de apoyo, lanzar armas. Vale, vamos a leer esto. Las granadas de mano y otras armas arrojadizas son lanzadas describiendo una trayectoria de arco para impactar contra enemigos escondidos. Mantén presionado el botón de preparar, LT, para mostrar la trayectoria prevista. Luego pulsa el botón de ataque, RT, para un lanzamiento rápido. O manténlo presionado y suéltalo para un lanzamiento más largo. Perfecto. Venga, vamos. ¿Te mueves? Este cabroncete no se va a mover o qué. Justo se va a mover ahora. Es que lo veo venir. Es que lo veo venir. Vale, a dormir la mona, colega. Vale, y ahora vamos por detrás. Porque el otro Tolili está mirando hacia... hacia lo lejos, hacia el horizonte, hacia la zona de las montañas, así que no se va a enterar de nada. A este le vamos a ir de sorpresa. Mientras no mire para abajo y vea a su compañero, Ah, vale, vale. Joder, qué susto, copón. Vale, 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 vale. Venga, ala. Acabamos con esto. Vale, parte de emblema recogida. Vale. Voy a matizar una cosita. No sé si en los dos vídeos últimos, en los dos vídeos anteriores, no me aparecían los marcadores en pantalla. Culpa mía. Uno que es muy tonso. El tema fue que toqué las opciones y sin darme cuenta había tocado la opción de... pista, plataforma de armas. De... Ah, esto lo podemos enviar a 0% de posibilidades de que llegue. Con el fullton ese. El tema es que toqué una opción de eliminar marcadores de pantalla y no me di cuenta. Entonces no aparecían. La misión se me hizo tediosísima porque los enemigos me venían y yo no sabía de dónde. El caso es que yo pensaba que el juego se me había bugueado. Pero no. Es que uno es muy tonto y toca lo que no te quiere tocar y luego pasa lo que pasa. En fin. Bueno, ya encontré el problema, lo resolví y ya está. Vale. ¿Esto hay alguna forma de hacer algo? Es que... No, ahí no llegamos ni de coña. Si llegásemos al poblado es que sería la vida. Pero no, ni de coña. Encima es que no vemos desde aquí donde disparamos. La verdad que mola mucho el mortero, ¿eh? Vale. Aquí una ametralladora. Espera. Plataforma de armas. Vamos a echar un vistazo. Las plataformas de armas fijas como los emplazamientos de tiro, morteros y cañones antiaéreos pueden ser capturados luego de desarrollar el dispositivo de recuperación Fulton para carga. Los emplazamientos capturados pueden ser ubicados en la base madre para ayudar a defender las instalaciones de la base. Además, cualquier arma extra guardada como recurso puede ser vendida por PMP. Perfecto. Nos pueden servir para ser vendidas, entiendo, o para proteger la base madre. Un segundito. No. Aquí. Vamos a llamar al caballo para acercarnos más rápidamente. ¿Dónde estás, amigueto? Vale. Podríamos ponerle nombre al caballo. ¿Tiene nombre el caballo? Podríamos ponerle un nombre chulo de caballo. Caballo. Lo vamos a llamar caballo. El caballo caballo. El caballo caballo. ¿Para qué queremos más? Vale. Cuidadito, 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 cuidadito. Oh, 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 oh. Quieto. Caballo, ven aquí. Lo vamos a llamar caballo. Ya está. Sin más, sin más, sin más comeduras de tarro. Caballo, ven aquí. Y el caballo viene. Vale, ahí tenemos una parabólica. Nos descendemos del caballo. Vistacito rápido con los prismáticos. O sea, podemos destruirlo. Pero, ¿cómo podemos destruirlo? Sin hacer ruido. Bueno, si pudiésemos de forma manual. Norte de Kabul, Afganistán. Aldea de Saho. Si pudiésemos, yo qué sé. Arrancamos los cables. Que pulsamos los botones. Y lo hagan. Vale, vale. Vale, de acuerdo. Unidad de reconocimiento Spetsnaz con él. Vale, a ver si esto podemos... Yo qué sé, tío. Si pudiésemos... No. Me parece a mí que la única forma de destrozarlo va a ser... Es que no, tío. Así no. Así no. No, ni de coña, vamos. Es que ni de coña. Ni de coña. Y nos hemos quedado sin un tiro de silenciador. Vale, vamos a acercarnos por esta parte. Cuidadito. Porque ahí hay un foco. Un foco que encima es móvil. Y por aquí vamos por el camino principal. Con lo cual... Nos vamos a ver enseguida. Rodeados de enemigos. Toc, toc. ¿Puedo entrar? Vale, un enemigo. Está mirando las musarañas. Cultivos para que se sequeen. Debería aguantar mi peso. Vamos a intentar ir poquito a poco. Vale, aquí hay una pequeña trinchera. Cuidado porque si hay trinchera puede que haya enemigo. Puede que no, vamos. Y esto de joroba porque... Ay, que hijos de puta. Radar antiaéreo. Vale, supongo que... Entiendo que podremos hacerlo después de la misión, ¿no? ¿Solo veo a ese enemigo? No me lo creo. No me lo creo. Vale, dos más, tres más. Uno, dos y tres. Echamos un vistacito rápido. Tiene que haber más... Aquí dentro tiene que haber más fijo. Fijo no, fijísimo, vamos. Vale, querido Snake. Avanza con precaución, ¿eh? Con mucha precaución. Acción. Rodar por el suelo. Si estás boca abajo y preparas un arma, puedes rodar rápidamente hacia la derecha y la izquierda. Inclina L hacia la derecha o izquierda y presiónalo para rodar en esa dirección. Vale. Sería... ¿Así? Bueno, aquí no podemos porque nos... Nos salta la vista en primera persona. Ahí detrás hay un desgraciado al que no tenemos localizado, ¿eh? No me mola. Te tengo fichado, colega. Vale, perfecto. Grande, grande, grande. Es que soy... Soy muy cagueta. Muy cagueta. Vale, ahí arriba hay otro. Que es el que está con el foco. Perfecto. Vale, estoy a punto de estornudar, aviso. ¡Ay! Cuidado que viene. ¡Ay! Que voy a estornudar. ¡Ay! Jesús, María y José, benditos. Disculpadme. Disculpadme, ¿eh? ¡Wow! No lo podía aguantar. Aquí está, basureros. Vale. Perfecto. Me descuida. Qué bromista, ¿eh? Basureros. Puedes ocultar cuerpos de enemigos en los basureros, esconderte en ellos tú mismo y esperar a que pasen los enemigos. Cuando estés escondido en un basurero, presiona el botón de ataque, RT. Cuando un enemigo esté cerca para meterlo en el basurero y neutralizarlo. Sin embargo, si un enemigo te ve metiéndote en un basurero, irá a investigar. Ten cuidado, evidente. Tontos no son, ¿eh? Pueden tener sus cosas, sus más y sus menos, pero tontos lo que es tontos no son. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? No. Está este colega. Vale, le salto a la rana. Vamos a subir y vamos a tratar de neutralizarlo, ¿eh? Espero que no me vea. Es que estoy haciendo mucho ruido, tío. ¿No hay nadie? No. Vamos. Con mucho cuidadito. Vale. ¿Y ahora qué hacemos con él? Lo interrogamos. Vale. Dilo ya. ¿Dónde están los demás? ¿Toca, llamada o silba? No, no. ¿Dónde están los demás? Habla ruso. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Vale, pues lo dejamos sobado Que duerma un rato la siesta Y este, mira, vamos a hacer uso del fultor Hay una cosa Los enemigos pueden ver El globo este cuando matamos Ahí hacia arriba No sé Vale Aquí vamos Extracción, vale, apagamos el foco Perfecto Ya mediante este foco no nos pueden localizar Vale, poquito a poco seguimos avanzando Yo lo digo muchas veces Quizás se haga pesado el juego yendo así Pero yo sé mis limitaciones Soy un jugador bastante torpe Soy bastante manco Creo que por aquí no hay nadie Vamos a bajar Déjate caer Así que prefiero ir con pies de plomo Ya que luego bastante la voy a cagar Entonces, acción, quedarse colgado Puedes esconderte en los bordes de los riscos Las pasarelas Y en otros lugares si cuelgas de ellos Mientras cuelgas Puedes soltarte para colgarte De otro borde más abajo Eso se conoce como agarrar borde Es útil en lugares como la base madre Cuando necesites moverte rápidamente Desde el tope de una estructura Hasta el suelo Correctísimo Vale, cuidadito, cuidadito Yo creo que no hay nadie más Sinceramente Creo que tenemos localizados a todos Mierda, los cojones de Mahoma A todos no Amiguete, que te flipas Que te flipas Porque allí tenemos a uno Vale Y aquí tenemos a otro Y ahí tenemos a otro Y hay otro que ya está marcado Aquí hay más gente Que en la puta guerra Colegas Aquí hay más gente Que en la puta guerra Hola ¿Hay alguien aquí? Vale Aquí no hay nadie Viene uno Viene uno Viene uno Viene uno Vale Cuidadito Que no se acerca Vale Se ha quedado allí Es flipante Porque llevo aquí jugando Un buen rato Y todavía no he hecho Absolutamente nada Impresionante De verdad Vale Un vehículo Ahí hay otro edificio Con otro foco Vale Vamos a dirigirnos A ese edificio Vamos a intentar Neutralizar también Al Hostias Cuidado que ese foco Apunta aquí Colega Mierda Tío Se oye Creo que lo que se oye Es el aleteo Del pajarraco Venga Márcamelo Vale Vale Quédate aquí Quédate aquí Venga Venga Mueve el foco Hacia aquí Y vete 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 Apunta hacia el otro lado Corre Venga 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 Hijo Mido Vamos Muchacho Venga Chufa Para otro lado Se oye El aleteo De los pájaros Y me pone De mala hostia Tío Es que no sé Si es un enemigo Vamos Vamos Cuidado Que hay Ayuno Cuidadito Cuidadito Va Estoy loco El sol saldrá momentáneamente Vale Vale El foco no está Vale Han apagado el foco Espero que dentro No haya nadie Porque si no Va a ser una cagada Tremebunda Hola ¿Hay alguien aquí? Vale Aquí no hay absolutamente nadie Está solo el Tolili este Vale Vamos a ir desde la escalera Del otro lado Porque ahí subimos Muy pegados a él Y me da miedo Que Que justo subamos Y nos Nos vea Entonces Desde aquí Mejor Vamos despacito Y lo neutralizamos También Igual que al Que al enemigo Del otro edificio Vale No, 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 no ¿Por qué lo he soltado, tío? ¿Por qué lo has soltado? Venga Foco apagado Fuera 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 Vale Vale Echemos un vistazo rápido ¿Ahí hay alguien? Sí Vale Marcado el de la torreta Perfecto Un contenedor Vale, vale, vale Nada que no sepamos Nada que no sepamos Vale, pues vamos a avanzar por aquí Vamos Genial Vale Ese anda No me jodas No me jodas, tío No me jodas No me jodas Que me ha visto, tío Buah, qué diferencia hay Entre andar de día Y andar en la oscuridad En la oscuridad Estamos mucho más a cubierto Podemos pasar Cerca de los enemigos Sin que nos detecten Voy a rodear este muro Y voy a intentar eliminar Desde aquí debajo Al de la torre Espero que no haya nadie Por aquí Aquí no hay nadie Voy bastante confiado Voy bastante confiado Me encantaría subir a la torre Y desde ahí noquear al de arriba Y después quizás eliminar Alguno de los de abajo Entonces nos vamos a acercar Con mucho cuidado Y subimos Arriba 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 Vale, genial Eliminado Venga Fuera Tomad por culo Vale De esta forma Nos quitamos Mierda La he cagado Ya la he cagado Ya la he cagado Mierda Joder Me dio ese tío No contaba con eso No contaba con eso Que cagada Joder Hay que moverse Hay que moverse Pero ya Corre 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 Tío Corre Corre Es que me han visto Me han visto Van a venir Van a venir Me puedo esconder Por aquí Vamos a aprovechar Esta ventisca Joder Ojalá no me hayan visto Venir aquí Pero es que están Viniendo en manada Vienen en tropel Vienen en tropel Tío Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete enemigos Siete enemigos Nos movemos Nos movemos Vamos a rodear la zona Vamos a ir a Mierda Otro enemigo aquí Me jodas tío Por aquí debajo Por aquí debajo Vamos a Seleccionar las granadas Por lo que pueda pasar Vale Vale, genial Vamos a quedarnos aquí Pero ese está A tomar por culo Tío Puede que sea De los De las En la base Que hemos Neutralizado Al llegar Fuera Todo el mundo Fuera Venga A tomar por culo Ya Venga Fuera Iniciando búsqueda Vale Cuidado 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 que viene Cuidado Anda Mira lo que hay aquí Colegas Materiales procesados Puede que no sea mucho Pero podemos usarlo Si te traes A la base Venga Perfecto Venga Iros a mamarla Por ahí Hijos de Putin Venga Venga Hijos de Putin Iros Iros Si me queréis Irse Están cerca Están muy cerca Están viniendo Todos aquí Qué cabrones son Me van a ver Me van a ver Me van a ver Como siga Esta trayectoria Me van a ver Me fichan Fijo Vale Lo bueno es que La base ha quedado Relativamente despejada Entonces podemos Aprovechar eso Porque están todos allí Con un par de Tolilis Que se han quedado aquí Así que La cosa es Cómo coño accedemos Mierda Vale Hemos hecho ruido Se ha jodido el silenciador Tío Joder Tío Joder 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 Venga hombre Que no me ves Tío No me jorobes No me jorobes Corre 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 Otra vez Tío Siempre huyendo Macho Siempre huyendo Siempre huyendo Vale Van a ir ahí Van a ir ahí Porque es donde me han visto Entonces vamos a ir nosotros Por este otro lado ahora Venga duerme macho Ya te ha costado Joder Vale Venga Vamos Vamos Vale Me gustaría Intentar mover este cuerpo De aquí Venga Venga Vamos 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 Llévatelo 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 Vale Venga Genial Genial Vale Creo que aquí Hombre No va a ser difícil Que lo vean Pero tampoco fácil Entonces bueno Vale Ahí sigue inconsciente Aquí nada Venga Venga Vamos 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 Están todos Relativamente cerca Vale A ver si podemos ir Por aquí El problema Ahora Que una eliminación Tanto dejarlo inconsciente Como eliminarlos Nos deja vendidos Iniciando búsqueda Vale Vamos a meternos aquí Vale Espera Salimos 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 Vale Aquí está el contenedor Aquí nos podemos esconder Muérete Colega Muérete Va 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 Venga Nos movemos Cambiamos de posición Cambiamos de posición Vale Van para allí Van para allí Nosotros hacemos Vale 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 Venga 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 Aquí 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 me vale Aquí me vale Genial Vale Vale Ahí hay uno Venga Duérmete 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 Campeón Duérmete Campeón Qué cabrón Se ha metido Dentro Tío Pero si tienes Que tener Un sueño De la host Y Sí hombre No me jodas Que vas a venir Los cojones Que no me ha visto Que no me ha visto Que no me ha visto Hostia tú Me van a joder Me van a joder vivo Me van a joder vivo Chaval Ahora sí Chaval Ahora sí Que la hemos cagado Gua Chaval Gua Espérate Espérate Ahora es Ahora es cuando La matan No puedo Disparar Venga Hombre Hijos de perra Hijos de perra Pero por qué no puedo Disparar de aquí Joder Fuera Venga Tomad por culo Se acabaron Las alandajas Ya Asoma el morro Asoma el morro A la venda En la cabeza Para que vuelvas Se acabó Bua chaval Este estaba Más mal Que bien Más para allá Que para acá Vale Pues poco a poco Nos hemos ido cargando A todos Al final A ver A ver Muévete 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 Vale Aquí dentro Aquí dentro Hay alguien Vale Vale Genial Bueno Al final El sigilo Como siempre Se ha ido a la mierda Hola Bonita cocina Recurso biológico Vamos a coger Todo lo que podamos Que tirón Me ha pegado ahí Vaya lagazo Vaya lagazo Colega ¿Quién me ha visto? Alá Buah Era el El comandante Joder Me he cortado por tierra Vale Vale ¿Quién queda vivo, tío? Es que ya que queda uno o dos Me los voy a cargar Perdona ¿Me dices a mí? Hola A mí habla bien cristiano Vale Aquí Cógelo ¿No es un cassette? Cógelo No Igual no es nada Vale Me han visto Muy bien Recurso biológico A la saca Vale Este está aquí Justo Justo Debajo Vale Este Este va a venir Para aquí Va a venir Para aquí Va a venir Para aquí Ven aquí Asoma al morro Venga A la vez Corre Hostia Va Fuera Uno menos Corre 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 Entra 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 Uh Que mala idea Ha sido salir por ahí Chaval Que malísima idea Ha sido salir por ahí Vale Tenemos que huir de aquí Sea como sea Tenemos que huir Nos vamos Nos vamos Podemos llamar al caballo Aunque sea Supongo que En plena batalla No nos dejarán Joder Esto parece una carrera De 100 metros Vaya Colega Madre mía Madre mía Vaya carrerón Eh ¿Vienes? ¿Sí? Perfecto Pues vámonos Nos vamos Nos vamos Hasta luego Amiguetes Hasta luego Nos vamos de aquí Y así damos por concluida Esta misión Una cosa menos que hacer Venga Venga Guau Salimos Salimos Bien Perfecto Visión cumplida Boss Vale Personal con nuevas habilidades Adquirido Uniforme de combate Vale Perfecto Vale Perfectísimo Perfectísimo Vale Bueno Recompensas Y demás Casete obtenido En la base madre Se supone Y tal Vale El armamento Del helicóptero de apoyo Ya puede ser desarrollado Genial El equipo de D-Horse Ya puede ser desarrollado La verdad que está muy bien Tener eso Ok Perfecto Perfecto El helicóptero de apoyo Ya puede ser personalizado Vale Voluntarios especiales Perfecto Voluntario especial Gold Fox Esto tendremos que ir trasteándolo Poquito a poco Capacidad Habilidad Idioma inglés Aquí no podemos Aquí no se mueve Ok Saltar Ok 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 Vale Venga Perfecto 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 Vale Pues eso se supone Que son los nuevos Reclutas Que hemos Conseguido Pues nada más por hoy Nada más por ahora Superada esta misión De asesionar al comandante Bueno Eliminar al comandante De la Spitznax Lo que vamos a hacer Es dejar el juego Aquí y ahora Y seguiremos Con más misiones A manos De Big Boss En el siguiente Vídeo De este De Phantom Pain Hasta entonces Gracias por estar al otro lado Vídeo Vídeo